El suyo es un trabajo esencial para el tejido empresarial y el desarrollo de la sociedad. Son los investigadores profesionales que sustentan una parte fundamental de la actividad universitaria. Que hacen un trabajo excelente, que hacen un trabajo a veces muy solitario, que depende mucho de su vocación y de su entrega. Es un trabajo que exige muchísimo al investigador y que a veces tiene poco reconocimiento. Para dar visibilidad a las actuaciones y proyectos de investigación que se desarrollan en los diferentes departamentos de la UCAM, nace la Unidad de la Cultura Científica y la Investigación. Su misión, acercar toda la producción científica que se genera en la Universidad Católica a la ciudadanía. Hablamos de proyectos de investigación, de publicaciones, hablamos también de capítulos de libros, hablamos de congresos, hablamos de todo lo que tenga que ver con el avance de la ciencia. Nuestros comunicadores lo que hacen es investigar cuál es el trabajo diario de esas personas que en sus proyectos de investigación, que en sus publicaciones, están contribuyendo al avance de la ciencia. Nuestro cometido es trasladar esa investigación a los ciudadanos. Porque a pesar de lo que comúnmente se cree, la ciencia no es algo lejano ni al margen de la sociedad, sino que está presente en nuestro día a día. En su labor de promover este mensaje, la Unidad de la Cultura Científica y la Investigación de la UCAM cuenta ahora con un revulsivo. Su acreditación como miembro de la Red de Cultura e Innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha sido renovada. La red UCI nos permite estar en contacto con otras instituciones que están haciendo lo mismo que nosotros, compartir conocimientos con ellos, estrategias, crear canales de comunicación de forma conjunta, recibir el apoyo del Ministerio para hacer que las cosas que hacemos en el día a día tengan mayor visibilidad. Y en definitiva, para seguir apostando por el trabajo que los docentes e investigadores desarrollan en el seno de la Universidad Católica de Murcia.